Justamente estamos con el rector designado de la Universidad Autónoma de México, el doctor Enrique Graue. ¿Cómo está rector? Sorpresiva su designación. Buenas noches. Claro que lo es. A ver, para todos hubiera sido sorpresivo, para cualquiera de nosotros. Finalmente en el proceso hay un momento cuando concluimos las entrevistas que la Junta se reúne y empieza sus deliberaciones y reflexiones. Y ya sabe uno que hasta que la Junta no dice, nadie es, ¿no? Por supuesto, es siempre una sorpresa y una gratísima sorpresa el poder saber que fue uno. ¿Qué tal el recibimiento de la comunidad universitaria? Ah, fue muy bonito. ¿Quiere que le platique el momento? A ver, por favor. Mire, primero me hablaron antes de la Junta y me pidieron que no dijera nada. Esto sucedía a las doce, doce y media, porque ellos iban a darlo a conocer a ustedes los medios, primero. Y efectivamente a las doce en punto la Junta apareció en cámaras, en los distintos medios, dio el anuncio. Y bueno, para uno se le sale el corazón cuando dicen, el designado es el doctor Enrique, Luis, Grau y Víger. Y en ese momento, en la esplanada se oyeron, de mi facultad, un gran Goya que le hace uno el corazón chiquito. La verdad, el momento es muy bonito. Y con Goya se subieron, esto sucedía en la parte de abajo, se subieron hasta la dirección. Y cuando llegaron yo me salía afuera a darles un abrazo y a cantar el Goya con ellos. Un momento inolvidable, doctor. Precioso, precioso, precioso. Como médico, me imagino el más emocionante. Como médico, ¿cuál es su diagnóstico del estado de salud de la Universidad Nacional Autónoma de México? Es un ser saludable y caminando, que por supuesto puede mejorar salud y correr más fuerte. ¿Cuál sería, digamos, un tratamiento que usted le impondría a la universidad? Darle vitaminas y seguimos al mismo proceso y entusiasmarlo para que lo haga cada vez con más ganas y fuerza a sus labores. ¿Cuál es su relación con el gobierno? ¿Cuál sería su relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, rector? Buena, debe ser buena y respetuosa. Esto no quiere decir que no sea totalmente independiente y autónoma. La universidad es una universidad que siempre ha sido, y a esas partes sus funciones, reflexiva, crítica, analítica, sin necesidad, pero propositiva cuando sea el caso. ¿Pero seguiremos viendo a una universidad crítica como hasta ahora ante algunas decisiones o indecisiones de los gobiernos? Debe ser una posición crítica de los problemas que vive el país, no por el gobierno en sí o por el que tenga una determinada geometría política el gobierno en cuestión, sino es la universidad debe analizar qué es lo mejor para el país y debe proponerlo. Por supuesto no siempre pueden ser implementadas, pero esa es la actitud que debe tener una casa de estudios. Le va a tocar transitar el 2018, un año electoral. En muchas ocasiones la universidad se vuelve un botín político, doctor. ¿Qué va a pasar en este 2018 bajo su mando? Botín no será, se lo puedo asegurar. Y lo que hay que hacer es mantener firme la posición de que la universidad es efectivamente una casa abierta a todas las corrientes ideológicas y a todas las formas de pensamiento. Pero que es la universidad como tal, no tendrá ningún color ni partido. ¿Qué significa la universidad para México, la autónoma de México? ¿Qué significa para el país? Pues se ha dicho muchas veces el mejor proyecto cultural que ha tenido la nación y que va a seguir teniendo la nación. Representa, ¿eh? ¿Sí? Representa la principal fuente de recursos humanos para las distintas disciplinas, representa la mejor fuerza de investigación nacional, representa una expresión de cultura y de identidad cultural nacional e internacional muy importante. Esto es lo que es la universidad, sigue siendo la casa, la universidad del país y seguir haciendo. ¿Cómo ven las universidades públicas en general en todo el país, desde el centro de la República? Muy bien, creciendo y hay que apoyar entre todos a que cada vez la educación superior en México tenga mayores recursos. ¿Hay desventajas frente a las universidades privadas? No, ninguna. La educación privada debe ser bienvenida, es decir, no tenemos ninguna ni percepción de desventaja de ninguna manera. Si la educación pública en México es de excelencia y está bienvenida que la educación privada exista, hay quien pueda pagarla adelante con ello, que bueno. Pero la universidad pública es la gran permeabilidad social del país y esta no puede abandonarse. ¿Cómo debe definirse la vocación, rector, la profesión? ¿Por vocación o por mercado? Por la vocación. ¿Por la vocación definitivamente? Indudablemente. ¿Indudablemente siempre debe marcar la pauta? No se preocupe, indudablemente no. Uno estudia porque se tiene una vocación y un gusto, nunca hace por las demandas del mercado. Indudablemente dentro de las razones por las que un muchacho escojo una licenciatura es por las oportunidades laborales que existen. Pero si no le gustara lo que estudia, no funcionaría bien en ello. ¿Qué pasará con el auditorio Justo Sierra ahora que usted tome protesta? Bueno, el auditorio Justo Sierra es un espacio emblemático en nuestra universidad y es de la universidad. Tiene que hacerse todas las cosas que sean necesarias para procurar que estas personas que lo ocupan indebidamente salgan de él. Bien, pues gracias por esta conversación. Estaremos atentos a su toma de protesta la próxima semana. Esto es muy amable, doctor, y mucho éxito. Buenas noches. Así será su cena. Gracias y buenas noches.